Es mi cole feliz, el que quiero vivir, ayúdame Dios mío a salir de aquí Es mi cole feliz, el que quiero sentir, que me dejen ser yo, que se unan a mí Quiero sentir que puedo ir con la cabeza bien alta Quiero dejar de sentir que todos me dan la espalda ¿Y qué pasa? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me insultan, me amenazan, me critican lo que llevo puesto Me humillan sin parar, cada vez suspendo más Si no me creen, me ignoran, me dejan atrás Lo que pasa es que por miedo no me chivo a nadie Por si luego a la salida me esperan para pegarme Grabaciones con el móvil, apodos que hacen daño Se inventan cualquier cosa para amargarme los años Mi existencia, mis ganas de vivir ya no son fuertes Por culpa de niñados que hacen los hijos Es mi cole feliz, el que quiero vivir, ayúdame Dios mío a salir de aquí Es mi cole feliz, el que quiero sentir, que me dejen ser yo, que se unan a mí Es mi cole feliz, el que quiero vivir, ayúdame Dios mío a salir de aquí Es mi cole feliz, el que quiero sentir, que me dejen ser yo, que se unan a mí En el fondo son cobardes, acomplejados, y la pagan conmigo porque me han dado de lado Me ha marginado, sin razón de peso, tal vez envidian algo de mí, de mi progreso Tarde o temprano tienes lo que te mereces, la vida me sonreirá mientras ellos se retuercen Se arrepentirán, después vendrán llorando, pidiéndome perdón por cómo me han tratado Y cómo es la vida, pensaré sin razonar, ahora yo decido, pero pa' qué no perdonar Yo nunca juzgué, solo Dios puede juzgar, yo supero esto con creces, esto es mucho más Es mi cole feliz, del que quiero vivir, ayúdame Dios mío a salir de aquí Es mi cole feliz, del que quiero sentir, que me dejen ser yo, que se unan a mí Es mi cole feliz, del que quiero vivir, ayúdame Dios mío a salir de aquí Es mi cole feliz, del que quiero sentir, que me dejen ser yo, que se unan a mí Es mi cole feliz Ya lo sabes Es mi cole feliz Ya lo sabes, mi cole feliz Así es como quiero vivir Es mi cole feliz Es mi cole feliz Es mi cole feliz Ya lo sabes, mi cole feliz Entérate